Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 25 de Agosto Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5 versículo 10 Jesús contó una parábola sobre un hombre que tenía dos hijos. Un día, uno de ellos le dijo, Padre, dame lo que me corresponde. El padre se lo dio y, tras unos días, el hijo partió a tierras lejanas. En esta parábola, Jesús cuenta que ese hijo menor se gastó toda su herencia dándose la gran vida. Se divertía mucho, sin saber que estaba destruyendo gran parte de su vida. Cuando terminó de gastarlo todo, sobrevino una hambruna al lugar y todos los que habían sido sus amigos, de ese hijo menor, lo dejaron solo. Al final, el joven se encontró en ese lugar lejano, trabajando en los campos alimentando cerdos. Para un joven judío, esa era una humillación terrible. Mientras alimentaba a los cerdos, la hambruna empeoró tanto que no tuvo que comer. Tiempo después, el joven volvió en sí. Fue ese el punto de inflexión de su vida. Hasta entonces, no era el mismo en verdad, porque vivía una mentira. Cuando el joven volvió en sí, recordó a su padre y regresó con él. Todo lo sucedido entonces es celebración de la buena gracia de Dios. Con ternura me buscó, cuando cansado y enfermo de pecado estaba yo. Y en sus hombros me atrajo, de regreso al redil, mientras ángeles en su presencia cantaban y se alegraban. Spencer Walton Oremos, amado Padre, yo también era como el hijo pródigo y estaba lejos de ti. Te alabo, porque cuando volví en mí, hallé el camino de regreso a tus brazos abiertos. Hoy descanso en ti. Amén. 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 Gracias por ver el video